¡Aquarium! ¡Perfecto! ¡Cuatro mapas en un solo video! ¡Woo! ¿Vamos a empezar? ¡No! ¡Perfecto! ¡Muy bien, señores! ¿Cómo está Focan? No sé, aquí me ha Focan otra vez un video más. ¿Cómo va? Ah, es uno. Yo solo quiero mostrar el potencial de la Vesper. Por favor, Combine, por favor. ¿No? 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 No puedo, no puedo permitir que Bart diga eso. No puedo permitir que Bart le tire cosas a la Vesper, señores. Ok, tal vez hice un video con mis recopilaciones de Feil diciendo, este, no, pues que es culpa de la Vesper que ya te ha salido tan malo, no sé qué. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Voy a permitir eso. Hoy les voy a mostrar, señores, les voy a mostrar a todos ustedes el potencial que tiene la Vesper. ¿Por qué la Vesper es el mejor subfusil de Black Ops 3? ¿No me creen? ¡Vamos a ello! Señores, mapa de Combine, señores. Un excelente mapa para la Vesper, señores. Así que yo creo que en este gameplay, este gameplay va a ser justamente el que va a poder ver, o sea, va a poder ver el potencial que tiene la Vesper, señores. ¡Se inició! ¡Dominio, señores! Con la Vesper que vieron el día de ayer en los videos, con silenciador, cargador ampliado y lo que es, mira, la hace con las ventajas de sangre fría, fantasma y arrollador. Prácticamente sangre fría no es como que el mejor, es que me ayude más aquí, pero bueno, señores. Este es el mapa, este es el mapa, este y Fringe es el mapa que va a demostrar el potencial que tiene la Vesper. Creo que sí, a ver. Siempre vienen de ahí, lanzamos una granita. No, no sé qué pasó, pero bueno. Seguimos a este bacho. Ok, no, uy, no se atuvió. Ok, ok, primera, eh, primer fail que tenemos aquí, pero ese va a ser el único que vamos a tener en este canal. En este canal, ándale, en este gameplay. Eh, a ver, vamos a lanzar otra por ahí. ¿No? Ok. Ok, ok, muy bien, muy bien. Ah... A ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Uy, uy. Por acá, por acá, por acá, por acá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, no, no es cierto, no estamos bien, no estamos bien. Corre, corre. Huimos, huimos, huimos de aquí, huimos de aquí. Perfecto, muy bien, muy bien, Mega Falcon. Muy bien, la acabo de hacer. Una épica. Eh, de hecho, mis planes no era sacar las rachas tan rápido. Pero se dio la ocasión y pasó. Ah... No, ni de chiste van. No, 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 aquí me estoy juzgando. Voy a estar listo para correr cuando sea. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos a 40... Ay, uy, uy, no. Estamos a poquitas bajas de los raps. No tengo pensado salir de aquí. Shit. Oh, shit. Ok. La partida va empezando. La partida va empezando. Ya vieron un pequeño... Oh, la pared de arriba. Ya vieron más o menos lo que es el verdadero potencial que tiene lo que es la Vespa, ¿verdad? No, no, no te la juegues, amigo. A ver. Corre, corre, corre. Me voy a su respawn, me voy a su respawn. Oh, no, 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 no. ¿Cómo es? Ok. Creo que el único clip bueno fue el del inicio, ¿verdad? Ok. Ah, no, maldito. Bueno, XX. Ah, Vespa. El vato tiene buen gusto en escoger sus armas, ¿verdad? No manches. Bueno, me ganó con la VMP. Ah, hablando de la VMP, salió para el bar, que fue el que dijo que la Vespa no trae nada. Está totalmente equivocado. Espero. Él me había retado... Me retó en un 1v1, él usando la VMP, que es el arma mejor usada en los 1v1, hablando de sus fusiles. Y yo con lo que es la Vespa, que es el mejor subfusil de asalto. ¿Qué? No, el mejor subfusil que tiene el juego. Él piensa que es la VMP, él piensa que la VMP es mucho mejor. No, se equivoca. Y tal vez eso lo decidamos las siguientes semanas. Pero... Por mientras vamos a... Corre, 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 corre. ¿Dónde están todos, típico? No, pues sí, igual no quiero matar a nadie, o sea, ni crean que quiero. Disparar desde la cadera es la clave, señores. Pero no sé si me quedo callado, es que yo realmente me quedo callado justamente cuando estoy jugando. Ah, de hecho, ¿cuándo fue? Hace, no sé, bueno, en fin, esa historia se las contaré luego. Este, no es cierto, se las contaré ahorita en Shea. Este, yo antes, bueno, no, sí, sí, o sea, cuando era youtuber. Este, digamos que no tenían súper comentario. No sé si recuerdan, este, en los primeritos streamings. No manches, en serio. En los primeritos streamings, este, hagan de cuenta que me quedaba totalmente callado. Me quedaba totalmente... Ay, tiene un talón ahí, ¿no? No, no, vámonos de aquí. Ok, no. En los primeritos streamings, hagan de cuenta que, pues, me quedaba totalmente callado. ¿Por qué? Porque me concentraba al jugar. Este, y después de eso aprendí que no. Habla, habla. O sea, coméntalo, coméntalo. Porque si no, pues qué chiste tiene ese bato. Qué bueno que no... Ok, y de hecho me dan más puntos. Y no activé la, esa cosa. Bueno, no importa, no importa. Ah, uy, 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 la fombrilla, la fombrilla. Ah, no manches, era novio. Bueno. Ok. Ok, ¿qué es esto? Ok, no sé a dónde rayos haqué esa arma. Creo que fue el bato que maté ahorita. Que estaba sin jugar. De hecho, si hay un bato sin jugar, tengo, puedo quitarle... A ver, ¿esta cosa está recargada? No, ok. Tiene 20 balas nada más. ¡No manches! ¿Ese bato dónde salió? Ok, ok, ok. La partida vamos perdiendo. Pero es una encimilada que vamos a perder todo, ¿verdad? Ok, no vamos de acá. Corre, corre, filter fish, eh. Ni de chiste voy a ir a B, ni de chiste voy a pasar a B. Ya vi cómo está B. Mejor sí, mejor sí. Excelente, señores. Ok, ahora qué hago aquí, qué hago aquí. Shit, shit, shit. No, 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 no. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. No, 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 no. Paro, 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 paro. Estoy atendiendo. No, 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 no. Corre, corre, corre. Aguántala, aguántala, aguántala ronda. Aguántala ronda. Señores, sí. Sí, aguanto, sí. Las raps son nuestras. Las raps son nuestras ya. ¿Vieron ese clip? Las raps... Me quedé callado, me quedé callado. Yo lo sé, me quedé callado. Las raps son nuestras ya. Estamos a 45 puntos. La bandera nos va a dar 50. Esas raps son nuestras. A menos que pase un fail totalmente. Y se acaba la partida. Los servidores se desconecten. No lo estoy grabando en este momento. O sea, si no estoy grabando en este momento. Vamos a checar. No, quiero checar. Estoy grabando aquí, estoy grabando acá. Muy bien. La cámara no sé si estoy grabando. Según yo sí estoy grabando con la cámara. Si no está grabando la cámara, no importa. Este, tengo el comentario y el audio acá. El audio del juego y el gameplay. ¡Pum! Las raps son nuestras, señores. Ahora sí. Ahora sí vamos a reventar a todos con el poder de la Vesper. La Vesper está suficiente. Que les digo que... Verde. Mata. A ver. Raps. Ya lanzé los raps. Corre, 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 corre. Vamos a sacarnos otra pequeña racha. ¿Dónde vas, Piltrofilla? Ay, ese vato creo que no lo veo. Un despiadado. Un despiadado muy, muy bueno. Corre, 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 corre. No te han visto, no te han visto. A ver, a ver, a ver, a ver. No, mi chiste. Es que no, 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 no quiero jugar aquí. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No importa, no importa. Ok. Ya me saqué los raps. Ya con eso estoy feliz, señores. Ya es un buen gameplay para mí. Este, Dios mío. Me saqué dos clips en esta partida. Creo que esta partida va a ser la buena. Ve, raps. Pues ve, pues para eso te saqué. No manches. Yeah, huevo. ¿Tú qué? A ver, a ver, a ver. Vamos, una última bajita, raps. Uy, en gaso tú me hizo. Ok, ok, ok. Shit, 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 shit. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Ya lo vi un poco tarde, pero bueno. Ok, el respawn va a cambiar. Me di tarde, me di tarde, ándale. Me di tarde. No, no, ¿qué? Me di cuenta ya tarde. Ok, no importa. Les digo, apuntar con esta arma es muy, muy, muy mala idea. Por su gran cadencia que tiene. Esta es muy, muy mala idea apuntar con esta arma. No me están quitando. Ve, no. Les digo, apuntar con esta arma es muy mala idea. Lo, obviamente, sí es una bestia. Este, estando a muy corta distancia, ¿verdad? Aguas, aguas, que ahí viene el rostizapochos. Ah, la bestia me rostizó a mí. No importa, no importa. Ya me saqué mis reps y estoy feliz. Ya demostré el potencial que tiene lo que es la bestia, señores. Y, obviamente, creo que me dijeron que en Next Gen se puede agregar un quinto accesorio. Pero, si es así, este, un cargador rápido no es buena idea. Si no, yo creo que sería otra cosa. ¡Ingas a tu maíz! ¡Ingas a tu maíz! Estoy recargando, claro que sí. Me mató con una Sheba. Ok, no importa. Eh, un cargador rápido sea bueno. Pero yo me quedaría con el cargador ampliado. ¿Por qué? Porque tal vez te encuentres con enfrentamientos así, este, que requieras muchas balas. Vamos aquí. Este, y tal vez no vas a tener las suficientes. Pero, bueno, obviamente el cargador rápido te va a hacer un parote en eso. Ven, 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 ven. ¿No? ¿Hay nadie? ¿Qué pico que no hay nadie? A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, bueno, ya lo vi. Ya lo vi. Ok, no pasa nada. Les digo, wow. No sé si ustedes, o sea, a mí me encantó lo que fue esta partida, señores. Me saqué el rap. ¿Dónde vas, perterfilla? Ok, la Vesper obviamente es un arma donde desperdicias muchas balas orinas metal, como dice uno de mis amigos. Shit, 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 shit. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No. Mis querondas, ¿no? Rayos, casi me hacía una triple. Es que les digo, yo soy de esas personas que es como que tienes, así, pum, tienes que recargar. Recarga ya, a fuerza, recarga, porque no estoy a gusto conmigo mismo. Y es por eso que obviamente le pongo el cargador ampliado, pues, en caso de que tenga muchos enemigos. Surprise, no, fucker. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? El cargador ampliado nunca hubiera hecho esa hazaña que hice. Me eché una triple prácticamente muy, muy, muy buena. Les digo, el cargador ampliado te hace un parrote con lo que es la Vesper. La Vesper, les digo, o sea, tal vez para ti no sea el mejor subfusil. Para mí lo ha sido, ha sido el mejor subfusil. Le ganó a la Wevil. No, pues, si le dieras, Mega Falcón. A ver, a ver, a ver. Ven para acá, ven para acá, ven para el filo. Ok. Ven aquí. Hola, señor, ¿cómo está? Hola, 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 hola. Muy bien. ¿Vieron eso? Es disparate de la cadera. Esa es la clave, señores. Y no hacer eso que acabo de hacer. Dios mío, me está sacando... Tranquilo, negro. Me está sacando unos clips que tú dices, flipas. Mega Falcón flipa. ¿Verdad? 38-21. Una partida muy buena. Dejo el mando en la mesa porque hice mi trabajo aquí. Ya lo hice en primer lugar. Quedamos... No quedamos en primer lugar de toda la lobby. Quedamos en segundo lugar de toda la lobby. Pero en primer lugar de mi equipo, señores. Así que, bueno, Mega Falcón hizo su trabajo enseñando el potencial de la Vesper. Sí. Sí lo hizo. Y, bueno, señores, espero que les haya gustado este super video. Espero que les haya gustado este nuevo enfoque. Que, pues, creo que está mucho mejor que ver directamente aquí. Porque la tele la tengo aquí y la cámara está acá. Creo que está mucho mejor que la cámara está aquí apuntándome hasta acá. Pero, bueno, señores. Este... Ah, perdimos. No importa. Yo demostré el potencial de la Vesper. Pero, bueno, señores. Esto es todo. Gracias por el Mega Falcón. Me gustó tu partida. ¿Puedes jugar ahora con esta arma y demostrar que sí es súper buena? Tal vez. No soy el súper... Les digo, no soy el súper mejor jugador del mundo. Pero, puedo hacer mi intento. Claro que sí. Eso es todo, señores. Gracias por ver. Espero que les haya gustado esta super partida. Y nos vemos. Esta es la partida que está buscando. Eso es todo. Gracias por ver. Y nos vemos en otros videos. Bye. No temas, no te haré mal. Debes dejarte llevar por un mar azul. Y algún día tú y yo felices serán. Tengo la fe. Uy, ey, ey, ey.